¿Panque a cero? Eso, tal cual. Entonces yo lo que te diría es en este momento, presta atención porque te va a dar la fórmula del pan que se sirve en su restaurante, que yo no lo probé todavía, pero lo estuve oliendo. No, yo lo quiero probar. Hay olor a la harina tostada. Sí, a ver. Y eso, pero no tengan miedo con la harina tostada. A ver. Porque el pan de campo tiene que estar tostado, ¿eh? Ay, Dios. Mirá lo que es esto, mirá, mirá. Luciano García. No, por favor. Mirá, toca, toca, toca. ¿Por qué vas a hacer esto? Mirá, apretá. Cortá eso, yo quiero, yo quiero. Yo fui aprendiendo mucho de pan y todos los días aprendemos porque primero hay que entender que el pan, antes de entrar al horno, es un ser vivo. Claro. Entonces, como todo ser vivo, nunca nos levantamos igual. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo estás? Hola, buen día. Imagínate, ella después de tres meses recién hoy nos dijo re bien. Re bien. Entonces, no, ¿qué hayas comandado? Bueno, entonces no nos cortamos igual. Claro. Apagáme la música. Cada uno tiene su proceso, chicos. Oh, Dios. No, no, no. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, mirá. Y te voy a contar cómo se corta el pan. Como recién sale del horno, Marco, ¿esta rodaja te gusta? Giro. Y se corta desde este lado el pan. Nunca se corta desde arriba hasta el fondo porque se aplasta la miga. ¿Por qué? Porque el pan tiene esta altura. Mirá el alveolo. Eso quiero, eso, 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 eso. Ese alveolo, esa burbuja. Es como yo, parezco rudo, pero soy tierno. Soy tierno por dentro. Es como usted, como usted, mirá. Ese, yo también. Mirá, Marco, giro. Y esto me lo enseñó mi querido amigo Germán Torres. Ay, le mandamos un beso. Y esto vamos a venir a cocinar juntos. ¿Viene? Si va a venir, me encanta. Tenemos ganas de hacer. ¿Puedo spolear una receta? A ver. ¿Sabes qué estábamos hablando? Ah, pero ustedes la quieren probar. Claro. ¿Usted quiere el currusquín? Escuchame. ¿Puedo spolear algo? Sí. Se nos ocurrió. ¿Se acuerdan de la receta tradicional que se llama el lomo wellington? Sí, claro. O salmón culiviar. Sí. El lomo wellington es lomo envuelto en hojaldre con guarnición. En el salmón culiviar, masa de brioche, envuelta, un salmón. Si dijimos, ¿y si hacemos un surubí o una boga envuelta en vez de en brioche en una masa regional? Divino. ¿En serio? Hacemos el salmón culiviar y hacemos el surubí culiviar bien litoraleño. Me encantó. Y con una masa de pan tipo casero. Cacerita. Capaz que encontró, se están muriendo y dicen esa porquería, ¿no? No. Pero está bueno, ¿eh? Creo que puede estar bueno. Ojo. Quiero destacar algo en serio. Perdón, pero está rico. El olorcito, la acidez que tiene este pan, el olorcito a... Y te voy a contar algo. Les voy a contar algo rapidito. ¿Esto es centeno? Sí. ¿Te puedo pedir agua extra? Te voy a enseñar a hacer la base de esta receta. Está rico. Tengo muchos amigos panaderos y de hecho comparto a diario charlas, alegrías y desalientos porque la panadería tiene eso, ¿no? Que el pan sale con mucho piso, que el pan... Yo soy un pastelero atrevido, no soy panadero. Siempre me dicen, yo soy un pastelero atrevido. Sí, tuve la suerte de trabajar en mucha panadería, trabajé en cuadras, puse en marcha, le mando un saludo a mi querido amigo también Gonzalo Aporoto, que fue con quien me metí de lleno a lo que es la vida de una cuadra. Esto no tiene que ver con esa cultura, esto tiene que ver con la adaptación del pan europeo a nuestra mesa. O sea, nosotros cuando los argentinos ponemos la mesa y dicen, ¿quién pone el pan? O anda a comprar pan, el medio kilo de miñón, el flauta, ¿no? Ese es nuestro pan. Vos sabés que eso te estaba a punto de preguntarte, Luchín, que cuentes un poco, porque por ahí en casa alguien ve este pan y no lo asocia con el pan o la flautita o el miñoncito que va a comprar a la panadería. Y sí, lo que está bueno, que te lo muestro, es que cuentes un poquito qué fue pasando en estos últimos años con el consumo del pan, sobre todo aquí en Argentina, porque se armó como una nueva cultura del pan, de volver a traer otra forma de hacer pan. Nosotros siempre que vinculamos el pan, vinculamos con una dieta que engorda, indigesta, con intolerancias y por otro lado, tuve mucho tiempo la controversia de decir por qué los franceses son todos flaquitos y van caminando por la vereda con la baguette bajo el brazo, carrancheando el pan. Y su dieta es comer una baguette por día a diario. Entonces, eso un poquito me despertó el interés de empezar a entender las harinas y demás, hablar mucho con colegas y volvimos a los orígenes, que los orígenes no es hacer un pan que hacen en Europa, sino es cuidar y trabajar la materia prima como la cuidan ellos. Por eso hay cada vez más productores de harinas orgánicas, productores de molienda de piedra, hay molinos de piedra, sí hay, hay molinos de 100 años recuperados, hay. Hay grandes producciones, hay medianas y pequeñas producciones que por suerte están al alcance de todos, hay en dietéticas, en almacenes, hay contacto directo con los productores de molienda. Totalmente, y a ver si coinciden conmigo en esto que pasó, que la verdad que lo atravesamos este año de pandemia que fueron tremendos, donde pasaron un montón de cosas que no queremos. Filmame acá mientras habla, eh. Pero, también por otro lado, lo que sucedió es que hizo que mucha gente vuelva a las cocinas y que al volver a las cocinas, mucha gente empezó a hablar de la masa madre, que era algo que, ay, la masa madre, y de repente empezó a ser moneda corriente en las bocas de todos. Todo el mundo escribía, preguntaba cómo se hace, todos empezaron a hacer pan y creo que eso también, Luchina, a ver si coincidís, ayudó a acercarlo y hoy es algo normal. Normal, sí. O sea, no te parece raro escuchar, ay, un pan de masa madre. No, la verdad que no. Y esos panes que son mucho más ácidos, si se quiere, ¿no? Que manejan otro tipo de... Y se arranca con otro tipo de levadura. Sí, y te voy a contar otra cosa, Jean y Gila, y a todos los argentinos y argentinas que están mirando. Me puse a trabajar porque no llego, sino... Cuando vinculamos los panes de masa madre, vinculamos a un tipo de acidez distinta al que de la levadura, sí. Yo soy amante al sabor de la levadura. Amor. Te voy a hacer un pan que no tiene una acidez que te molesta. Y que tiene ese no se quede la levadura. Entonces, si vos, que sos amante del miñón, la flauta o la baguette, que compras en la panadería, animate a hacer este pan porque te va a gustar. Sí. Porque está lejos de ese pan ácido que a mí no me gusta tampoco. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que consumir un pan que sea rico. Mirá lo que tengo acá. Harina de centeno en partes iguales con agua. ¿Sí? Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en heladera hasta el otro día. Bien. Al otro día repetís el proceso, le agregás dos cucharadas de harina de centeno, dos cucharadas de agua, mezclás. Y al tercer día haces lo mismo. Eso es opcional si querés utilizar masa madre. A partir del quinto día ya tiene vida esa masa madre. La harina de centeno tiene que ser como natural, orgánica, agroecológica, sin porquerías y el agua lo posible con menos cloro. Claro. Agua mineralizada. Sí, filtrada. Y esta es una masa madre. Esta es nuestra masa madre del García. Fíjate esos alveolos. ¿Viste esos agujeritos que aparecen ahí? Se ven perfectos. Luchín, ¿siempre en la heladera? Yo la conservo en heladera y la activo a temperatura ambiente. Mirá, ahí al costadito sí que se puede ponchar eso porque se ve barra. Mirá, ahí se ve. Ahí se ve perfecto. ¿Está? Bueno, eso quiere decir que hay vida. Entonces, Luchín, a ver. Hago la masa madre. Dos cientos de centeno y cientos de agua. No, yo la tengo la masa madre desde el 10 de febrero, cinco días antes de abrir el negocio. Después que empezás a trabajar con la masa madre, lo que vas a hacer, ¿qué es? Es alimentarla. Es sacar una porción que vas a usar y agregar, ¿está? Claro. Así que la masa madre no muere jamás. Lo que sí saco de la heladera la masa madre una hora y media antes de usarla, porque si no la masa madre está dormida. Pará, te la voy a repasar si lo entendí bien. Poner que agarro doscientos de centeno o doscientos de agua. Que es un montón, sí. Ponerle. Lo hidrato y lo mando a la heladera. Sí. Al otro día saco y le mando dos cucharadas de centeno y dos de agua. Sí. Y eso lo repito cinco días. Sí, porque... Y ya a partir del quinto... Sí, viste que es como todo. En los primeros días no somos capaces de dar nada. Claro, claro. Tenemos que recibir. Claro. Entonces, dale, dale, dale y después que recibiste das, ¿ok? Perfecto. Bien, ¿vamos a amasar ahora? Sí, señor. Listo, tengo harina. ¿Amaso acá la mesada? ¿Qué es un kilo esto? Bien, un kilo, un kilo de harina. ¿Qué harina? ¿Qué harina de fuerza? Yo uso harina de dos ceros o tres ceros de fuerza. La de hacer pan, no la de pastelería, sino no va a crecer de fuerza. Ahora, hay molinos que están espectaculares. No puedo decir nombres, pero hay un montón de molinos. Si quieren, en las redes se los subo después, chicos. Que hacen harinas que son hermosísimas y que tienen una fuerza, tienen una proteína. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de proteína. La fuerza es la proteína de la trama. Es la trama, ¿no? La fuerza que tienen en generar red, que con poco amasado logra un desarrollo elástico espectacular. Eso, cuando decimos fuerza, porque la gente me dice fuerza, fuerza, no te vas a dar cuenta así a la vista. No es que la ves y decís, ay, qué fuerte. Ya te voy a enseñar y mostrar cómo mirar la fuerza. ¿Esto es sal? Eso. ¿Te puedo pedir azúcar? Ah, tenemos extracto, está bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Le vamos a poner sal. ¿Está pesada? Sí, 12. 12 gramos de sal. Para un kilo de harina. Para un kilo de harina. Mezclo. ¿Estamos? Perfecto. Le voy a echar. Es una sal controlada. Es una sal más que controlada, controladora. ¿Por qué? Claro, porque... Porque es la que me va a regular y dominar el volumen del pan. Si yo no... ¿Vieron que ustedes cuando compran pan sin sal, el pan es enorme y no pesa nada? Sí. No es que lo llenan de aire, sino que como no tiene sal, la sal regula el desarrollo de la levadura. Entonces crece, 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 crece un montón. Extracto de malta. Ahora, miren esta maravilla. Yo le voy a poner 200 gramos de masa madre. Para un kilo de harina. Esto se llama masa madre sólida, porque hay distintos tipos de masa madre. Yo para hacer croissant o pano chocolate y demás, le pongo sólida. Para el pan también, a mí me gusta mucho esta, porque hay masa madre que son elásticas, chiclosas. A mí me gusta esta. Que son más como una gomita. Sí. Escuchame, si yo hago este pan, el pan va a llevar 12 horas de fermento. Es decir, mañana lo voy a poder hornear. Si yo le pongo solo 5 gramos de levadura fresca, el pan lo voy a hornear en un rato. ¿Y qué va a tener? Menos acidez, todas las características de masa madre y no va a tener sabor a levadura. ¿Me explico? Perfecto. Clarísimo. Y esta es una trampita que estoy de hoy, háganse la masa madre en la heladera y el fin de semana se hace en el pan. Claro, claro. Y eso se hace una vez nomás, ¿eh? Es que una vez que la tenés ya está. La tenés, ya está. Ya está. Ah, ¿y qué hago con la masa madre? Le regalás a tu vecina de arriba y le anotás la receta del pan y todo el mundo hace el pan que hace. ¿Sabés con qué hago eso yo? ¿Qué? Con los nódulos de kefir. Qué bien. Claro, reparto nódulos a todo el mundo. Bueno, ojalá que en tu vida te toque un panadero de vecino en una vegana. Qué malvado, qué malvado. Son los malos nódulos de kefir. Escuchame una cosa, empiezo a mezclar, ¿sí? Luchín, la centena usaste solo para la masa madre, esto estás usando esa harina. Tres ceros. Tres ceros común, blanca, trigo. Y yo lo de la masa madre con centeno me lo enseñó mi amigo Germán Torres, le mando un beso. Ay, sí. Que esta noche comemos en casa. Che, que venga, eh, pronto. Cuando ustedes quieran, porque él todos los días me dice de venir. ¿En serio? Sí, ahora cuando ven. ¿Y qué estamos esperando? Y bueno, ya, ya, ya. Por favor, es lo más. Bueno, miren esto. Ojo. ¿Qué vamos a hacer? Allá, que viste que en todos lados hay que... Sí, hay que activar, hay que activar. Pero es la vida, es la vida, es la vida misma. Es la vida que nos tocó, chicos. Mirá esto. Me voy a limpiar las manos. Si está el mal, no nos va, ¿no? Nos va a barro, chicos. ¿Qué le dije? Re bien, re bien. Re bien. Me encanta. ¿Qué voy a hacer, chicos? Miren, esto es espectacular. Es uno de los momentos más lindos. Lucho, ¿cuánto hidratás ahí teniendo en cuenta que pusiste 200 gramos de masa madre que ya tiene algo de hidratación y de agua? ¿Es a ojo o tiene una medida? Mira, si vos haces una masa madre sólida, como la que yo te hice recién, la hidratación del pan casi que no va a cambiar. Si tu masa madre es líquida, vas a tener que bajarle, según la cantidad de masa madre que le pongas, la proporción de agua. Ah, ok. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con una masa madre hidratada al 70, 80% que, como la que hice yo, o una al 200%, va a ser una masa elástica chiclosa, ¿ok? Yo lo que te voy a decir es, no le tengas miedo al agua en la elaboración de panes. No. No le tengas miedo al agua. Porque la verdad que cuanto más floja están las masas de los panes, más desarrollan en el horno, más elasticidad tiene para que crezca por el fermento. Claro. Claro. Menos cuesta y menos lográs que te quede un pan apelmazado y pesado. Claro. Un montón de cuestiones. En cambio, si la masa de pan te queda dura, ¡ah! Total. Total. Esto manteca, grasa. Esto que es grasa, sí le voy a poner. Bien. Si era manteca, no. No, yo no le pongo a mi pan casero grasa, por si algún cliente está mirando, se muere, porque los veganos y demás comen el pan en García para que se queden tranquilos. Entonces no le pones ni grasa ni manteca. No. Nada. Y a este sí. Sí, porque el pan de campo con grasa queda rico. Claro. Ese no tiene. No tiene. No. Bueno, mezclamos. Ahora, ¿me traes algo? ¿Le podés poner aceite, Lucho, en el graso vegetal? Sí, pero sí. O para eso no le pongo nada. El aceite da elasticidad. Ah, y la verdad es que en un pan de campo muchos no lo busco. Aceite y cines con aceite, pero pan de campo no. Ah, ok. Bien. No, aparte este con un poquito de aceite de oliva arriba crudito. No, esto es una... Ah, y además necesitamos hacer un pan que grite la palabra Mendoza. Sí. Entonces yo corto una rodajita y le pongo el servicio de aceite de oliva. Entonces el pan lo tienen en la mano y solo hacen así los clientes. ¡Pah! Y lo empapan. ¿Sabes que para mí es un problema? Es el pan con oliva y sal. Dete un platito igual a este y aceite de oliva. Sí, por favor. Y pimienta fresca, por favor, que les voy a hacer el servicio de pan ahora. Ay, Dios mío. Como ninguna de las dos fue a García, les pongo el platito acá para que vivan un poquito de lo que se vive allá. Le vamos a caer sorpresa. Más vale que esté... Venga. No nos mandó la invitación formal, nos mandó. Ay, no se hagan las formales. Pero el palito llegó, el palito llegó. Que ustedes ven de refilón un mensajito de texto y están prendidas la invitación. Vamos. No se hace... Está bien, tiene. ¿O no? Vamos ahí. ¿Cuándo podemos ir? ¿El fondo? Che, acá, aceite de oliva, miren. Sí. Aceite de oliva. Sí. Pimienta. Esperen, ¿eh? Chicos, miren esto, por Dios. Rodajita de pan. Qué feliz me estás haciendo, Luciano. No, 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 no. Venga. Sí, señor. Venga, 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 tía. Sope, sin miedo, ¿eh? Sope sin miedo al éxito. Sope sin miedo, ¿eh? ¿Le puedo poner un cristalito de sal arriba o no? Y claro que sí, esperá, esperá. Esperá. Ay, qué delicia. No, no, chicos. Gracias, Luciano. ¿O no? Esto es felicidad. A ver. ¿Tengo harina extra? ¿Qué pasó? ¿Está bueno? Qué delicia. No se puede hablar, ¿está bueno? Es crocante. No, no se puede hablar. Muy rico. ¿Hay rollo de cocina ahí? ¿Dónde? No. Acá, acá está. Es un tubo, es un florero. Ay, a mí me pasa que hace más eso, ¿eh? Qué maravilla eso. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno. Es lo que quiere decir que estamos creciendo. Previcia, previcia. Yo tengo también, yo te preocupes. No pasa nada. Che, Luchito, qué maravilla esto, ¿eh? Mirá, yo te quiero decir algo. Es muy lindo generar, para mí, educar por medio de la cocina es hermoso. Hermoso. Lleva más tiempo. Eso un poquito desilusiona más. ¿Por qué? Porque hay una devolución instantánea. Entonces, quien se lleva algo a la boca y dice, no me gusta, te lo dice, es lo primero que le pasó. Sí, sí, sí. Tiene que ver con una afección de cómo está uno. Bueno, si está bien, si está mal, come algo, le puede gustar o no le puede gustar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como toda la vida, hay que volver a probar, volver a probar, volver a probar. Totalmente. Y a eso me refiero que digo que no es fácil. A los hijos, ¿cuántas veces hay que decirles lo mismo? Totalmente. No sé, no tengo hijos, pero a los chicos trabajan conmigo todos los días. Entonces, ¿y yo? ¿Cuántas veces? Pero incluso uno mismo. Yo. ¿Cómo ha ido cambiando el gusto de todo uno? El maladar de todos nosotros y cómo seguimos aprendiendo. Cuando aparece algo nuevo, que al principio te ves un poco reticiente y dices, che, esto no, dale una chance, dale dos, dale tres. Porque la verdad, no sé, hay cosas que por ahí te cuestan un poco más incorporar. Pero que una vez que lo entendiste, te cambia la vida. ¿Qué? Pasa con el vino, pasa con el wasabi, pasa con el picante, pasa con el pan de masa madre, pasa con los aceites de oliva. ¿Cómo hemos ido cambiando? Y ahora entendemos, crecimos de otra manera. Gente que probó el aceite de oliva hace 20 años, era un aceite de oliva rústico, picante, con un amargor muy pronunciado. Y fue evolucionando, como evolucionó toda la vida. Así que a los productos hay que darle muchas oportunidades. Bueno, escuchen, miren esto, ¿vieron que está como veteado? Sí. ¿Vieron cómo se ve el centeno que yo hice en la base de la masa madre? Solamente utilicé 100 gramos de centeno más un kilo de harina de trigo. Bien. Y es una masa que no es dura y tampoco es tan blanda. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Esta es la hidratación justa para poder amasarla ahora. ¿Vos sabés más o menos cuánto le pusiste el luchino? De agua, un 55 a 60%. Excelente. Porque el centeno tiene más capacidad de absorción que... Ahora, ¿qué pasa? Que la harina de trigo, ¿qué pasa? Si yo voy a hornearlo mañana, ponele 100 gramos más de agua. Ah. Que quede más líquida. Entonces vos te vas a hacer el lujo de qué? De estirarla como vamos a hacer una focaccia y plegarla. Y guardarla en batea. Repaso porque estoy siendo muy atenta. Si yo lo quiero hornear hoy, le agrego los 5 gramos de levadura. Y así, como te lo estoy enseñando yo. Y hidrato así como ya está el 60%. Si no, si fuese a hacer las 12 horas de las que hablaste al principio, no le pongo levadura y le hidrato al 70%. Exacto. ¿Por qué? Estoy atenta, estoy atenta. ¿Por qué? Porque los fermentos de masa madre sí o sí necesitan mayor hidratación. Porque la fuerza del poder leudante que tiene es muy poderosa, pero débil. ¿Viste? Cuando tiene mucha capacidad de desarrollo, pero a su tiempo no la puede sapurar. Sí, no la puede. Claro. No. La levadura uno, como es una gente vivo, le va agregando, le va agregando, le va agregando. ¿Está? Yo voy a intentar bollar con esto que lo acabo de hacer. Esto lo tendría que dejar descansar una hora. Una hora. No para que leude, sino para que relaje. Para que descanse y relaje, porque dijimos que hablamos de la red de proteína y demás. Total. Habla de eso. Lo voy a cortar. ¿Qué voy a hacer? Miren esto, corto. ¿De qué lado lo voy a bollar? Esto ya lo enseñé. Voy a girar y lo voy a aplastar del lado del corte. Claro. Que es del lado donde el gluten está más relajado. Ah. Te pido la harina extra, Vichy. Está más relajado. Bien. ¿Está? Si yo lo quería aplastar de este lado, me iba a costar más. Un poquito de harina extra ahí. O sea, con ese kilo vas a hacer dos. Voy a hacer dos. Bien. ¿Está? Bien. Bollo, ¿cómo hago un pan de campo? Mirá. Esto es una masa que hice recién y mirá cómo se dé. ¿Quién me toma ahí? Te iba a decir eso, ¿eh? Sí. No te está ofreciendo tanta resistencia. No. Bueno, voy a bollar. Mirá cómo trabaja con los puños para no seguir. Con los nudillos. Es una maravilla. Mirá. Mirá qué lindo cómo se ve cebollado. Hermoso. Sí, está concentradísimo. Porque yo, ¿qué les dije antes de arrancar? Está por hacer una fórmula. Está por darte una fórmula que él la tenía guardada bajo siete llaves y que dijo, no, dijo, lo quiero enseñar, lo quiero compartir porque es una de las cosas que más rico y que más nos halagan en el restaurante. Que en verdad me parece que termina siendo eso en un restaurante, ¿no? Porque es noble, noble. En un restaurante uno se da cuenta que lo más simple es lo que la gente más valora. Total. Totalmente. Total. Pero aparte ya uno, vos llegás. Un pan simple. Bueno, eso, vos llegás y el pan es bueno, el oliva es bueno y el cresteito de sal es bueno y ya te dispone de otra manera. Ya está, ya está. ¿Viste? ¿O no? Es como cuando llega y te entrega la panera fría, que está armada la panera de las cuatro de la tarde. Los bizcochitos están oleados. Con ese queso crema que no sabes que le pusieron adentro. Que no sabes si te está invitando a que te vayas o qué decirte. Es tal cual, es tal cual. No, a veces uno cree que tiene que ser un paté rico para untar el pan. Y no. Y no. Va, digo, si me da un paté estoy feliz, pero con lo simple también. Ya en el aceite de oliva hay un gran trabajo. Acá hay un gran trabajo. Nosotros hicimos el último eslaboncito. Coincido. Pero hay un gran trabajo. Hay un gran trabajo de productores. Ahí va el segundo. Como si fuese una sonrisa, fíjate. Sí. Sí, una sonrisa. ¿Está? Perfecto. No hago una boca recta. La boca recta es para hacer baguette. Bien. Para hacer pan de campo es la sonrisa. Giro, presiono y afino. Entonces, mirá, este suelde lo termino de coser. Te hago una consulta. Si yo hago una masa más blanda, la dejo mañana. ¿Hago el mismo pliegue? Hago el mismo pliegue, pero esto, si está hidratado el 70, agarro un paño. Sí. Como lo hago en García. A ver. Agarro un paño. Voy a poner el cierre hacia arriba. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Pliego? Sí. Cierre hacia arriba. ¿Pliego? Cierre hacia arriba, cierre hacia arriba, cierre hacia arriba. Arriba una madera. Así lo llevo tapado a cámara hasta mañana. Eso se llama fermentación lenta. Fermentación lenta, temperatura de heladera. Entonces, al otro día, ¿hay una tabla? Esa finita, mirá. Esa. Sí, perfecto. Al otro día, sale de la cámara, tabla. Mirá, mirá. Esa sí, ¿eh? Esa sí. Agarro. Doy vuelta al pan, me quedó el cierre hacia abajo. Ah, ah. Voy con la tabla al horno, abierto. Ah. Y ahí lo pones directamente. Y se va al horno a cocinar. Ah. ¿Lo expliqué? Es muy bien. Sí, maravilloso. Maravilloso. Todo esto, Luchito, porque la masa va a estar mucho más hidratada. Porque nosotros tenemos una hidratación al 80. Claro. Entonces, es imposible manipular. Y una vez que fermentó, no hay que tocarlo. Claro, moverla. ¿Estamos? Incluso algunos lo cocinan en el propio, este, no me sé el nombre ahora. Sí, pero, sí, pero está bien. Son distintos tipos de pan. Claro, claro. Ahora. El sello del pan. Fermenta. Ah, mirá. Esto, voy a con esto, que mirá, voy a con esto. Ah. ¿Mucho? Ahí va. Dos. Tres. Muy bien. Perfecto. Uno. Pedirle. Dos. 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 Tres. Excelente. Va. Ahí está. Perfecto. Bien. Eso lo que va a hacer es que se abra. Esto que pasa, Ferá. Esto que pasa. Mirá, yo te voy a contar algo. ¿Viste que ya se empezó a abrir el pliegue? Sí, sí. Se empezó a abrir. Bueno, eso habla de que el pan está re despierto. Claro. Dos opciones. Dos opciones. Lo podés dejar, lo podés dejar, lo podés dejar. Lo podés dejar descansar así o lo dejá descansar sin el corte y después que tiene el corte va al horno. Entonces, lo dejo entero. Sí. Sin, sin, sin el corte. Leuda. Leuda. Una vez que leuda, ¿qué haces? Lo corto y va al horno. Excelente. Nosotros en García, cuando lo damos vuelta, que ya está leudado, lo cortamos. Ahí se lo corta. Ahora, si vos lo querés cortar y ahora tapar, déjalo 30 minutos leudar y va al horno. Perfecto. Así, después de 30 minutos. Mirá que ya abrió. Acá ya está despierto este pan. Claro, claro, claro. Yo te voy a decir algo, antipanadero. Si vos a esto lo horrías ahora, está mal, pero no tan mal. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene levadura, tiene masa madre, está rebajada, la masa está bien hidratada. ¿Podemos probar? No, sea es mala. Dejémoslo 15 minutos. Pero ya está, uno, uno. 15, 15, en 15. Bueno, en 15. Son 40 y 55 en el horno. Lo meto, sí. Ahí va. Dale, ¿por qué? Porque hay que dejarlo leudar un poquito, ¿ok? Bien. Ahora, ¿está el horno en el pan ya? ¿Qué? ¿Cuánto lleva? No, está el pan en el horno. El horno en el pan no. ¿El horno en el pan? El horno en el pan no. Escuchame, ¿qué pasa? El pan en el horno, sí. Cuando yo tengo el pan en el horno, en hornos de piso, tengamos cuidado porque hace mucho piso. ¿Vieron esos panes que vos los cortás? Ahí abajo está. Mirá, y la cascarita es más gruesa que la de arriba. ¿Quién me toma ahí? Sí, perfecto. ¿Viste que esta cascarita está más gruesa? Apenitas. Bueno, hay panes que esta cáscara es el doble de alto. Claro, sí. Eso porque está hecho en horno de piso de barro, que no está mal, pero tengan en cuenta que es la característica de un pan hecho en horno de barro. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Viste qué? Parece que tiene miel, pero no tiene miel. Eso te decía. Cuando usted hace dulzor, se lo da el centeno, la masa de masa madre. Espera, iba a decir algo en el camino. Que yo haga la masa de madre de centeno porque me lo enseñó Germán, porque una lógica muy linda que tuvo Germán, dice, escúchame, un pan perníquelo, un pan estilo alemán que se hace con centeno, dura un mes. Es verdad. Por consecuencia, todo lo que tiene centeno, ¿qué pasa? Debe durar mucho más. Claro, claro. ¿O no? Entonces, si hacemos la masa madre con centeno, sí. Y los panes hechos con masa madre con centeno duran mucho más. Se le abancan más. Sí. Che, ¿qué hago? Saco el pan. Le aporta un sabor sete. Saco el pan. Le aporta. Le aporta. Saco, 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 saco. Saco, saco, saco. Un dedo de un guante. Bueno. Un dedo de un guante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Pan caliente. Sí. ¿Sienten el olor? No, chicos, no sabe el olorcito que hay acá. Un dedo de un guante. ¿Querés que lo corte? Sí, cortalo. Sí. Mirá. Vamos a ver si aprendí. A ver. La clase de Lucho. Che, lo están tocando mucho. ¿Usted se lo quiere llevar o qué? Sí. Ya está. Esto ya lo tocamos. Mirá, vamos a ver. ¿Quieren cocinar contigo? Sí, obvio. Bueno, casquense unos huevos. Muy bien. Vamos a hacer una versión de desayuno con este pancito. Vamos a cascar unos huevilios. Mirá, corto. ¿Sigo? Sí, siga. Doy la vuelta para que no aplastar la miga porque esto está caliente. Está caliente, ¿no? Está caliente. Ay, chicos, cómo me gusta ser jefe. Mirá. Mirá. ¡Laburen! ¡Laburen! Es genio. ¿Qué más quieren? ¿Cuántas rodajas, Lucho? ¿Y qué? ¿Somos tres? Tres. Tres rodajas. Huevito cascado. ¿Qué hacemos? ¿Qué qué? Veinte, dice acá. Somos veinte. Huevo cascado. Tenemos un tenedor. Mirá, te voy a contar. Sal, pimienta. No lo rompamos mucho, ¿eh? No, un poquito de pimienta. Pimienta. Aceite de oliva. ¿Por qué? Porque aceite de oliva voy a poner en una sartén que le voy a dar una doradita al pan. Sí. Pero poquito nomás porque el pan está re tierno. Che, tenemos aceite por ahí dando vuelta. Mirá. Mirá eso, el hueco. El hueco. Es porque está re vivo, está re vivo. El panadero se hizo una casa. Siempre dice mi mamá. El panadero se hizo una casa. Qué rico. ¿Cuántas vueltas le querés dar a esto? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Che, tenemos un poquito de aceite por ahí dando vuelta. Aceite de oliva está viniendo. Está viniendo. Ahí, Luchino, o más rotito. No, ahí está. Ahí está. Sufi. Eh, espátula de silicona o cuchara. Ah, yo te busco, te busco. Bueno, escúchame, doramos el pan. Acá es clave, el pan lo tenemos que dorar muy poquito, ¿eh? Mirá, aceitito de oliva, mirá, ¿eh? Sí. Trame las rodajas. Mirá. Vamos con esta. Ahí, Tuki. Espera que te voy a emparejar esta para que se quede bien. Ahí viene otra rodajita. Ahí va. Viste lo que te conté. Sí. Sí. Mirá, che, esto juego, ¿eh? Juego, juego. Qué rico eso. Ahora, tirate los huevitos acá. Sí, señor. Y acá, mirá, para mí los huevos revueltos son lo más. Darbe, darbe. Pero hay que tener mucho cuidado. Mirá, cuando se empieza a coagular. Sí, sí, molestarlos. Mirá. Ahí. ¿Cómo molestarlos? Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Yo los como bien, ¿vos sabés que yo los saco? ¿Vos los sacás? Yo también. Yo los saco y que se termine de cuajar con su solo calor. Mirá. Qué rico eso. Qué rico. Che, esto quieren que corte unos tomatitos acá, rodajitas. Luchín. ¿Eh? ¿Querés que cortemos rodajitas de tomate, algo de esto? Sí, dos rodajas de tomate y ya emplatamos. Bien. Ya emplatamos. Uy, mirá, esto es lo que hay que lograr, ¿eh? Esto hay que lograr. El dorado. Sí, el doradito de ahí. Ahí va. Divino. Mirá, yo lo retiro, Lucho, para que no se pase, mirá. ¿Te gusta? Por favor, ¿eh? ¿Te gusta? Ahí está el punto. Mirá, ese es el punto. Eso. Que fuera del fuego ya se termina de cocinar. ¿Qué? Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo vas? Mirá, qué lindo esto. Una maravilla. Ya estamos, ¿eh? ¿Ya estamos? Ahí. Estamos para emplatar. Rodajillas de tomate. ¿Qué bien es eso? Qué delicia. Sí, señor. Mirá. Tenemos el oliva y dando vuelta. ¿Dónde querés emplatar, Luchín? Bueno, un platito acá. Esperá, vamos a hacer dos versiones. Sí. ¿Por qué? ¿Porque somos dos? Porque sos vegetariana, mi vida. Ah, porque yo no como carne. O no, te vamos a cuidar. Mirá, che, mirá esta rodajita de pan. Bien. Tiene que estar esa rodaja de pan tostada, caramelada, tierna. Sí. Tierna. Sí, tierna. Ahora, le vamos a... Mirá este huevito. Sí. Mirá todo lo que hay, qué rico. Bueno, espera. Qué delicia. No sé por dónde arrancar. Vamos por pan. Vamos por pan. A ver. Tenemos aceite de oliva, tenemos todo eso, ¿no? Sí, tenemos. Acá. Yo le voy a tirar un poquito de verde abajo para que se machuche y para que se marchite con el huevo. Mirá esto. Qué rico. Che, nos vamos a un corte después de esto, ¿no? Porque yo también lo quiero comer. A tu pesada. No, yo ya no sé qué hacer para ir en un corte. Claro. Cuac, 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 cuac. Qué lindo que estás hoy. ¡Ah! Ah, qué delicia. Mirá. Si vos, mirá, yo les voy a decir algo. En García hacemos el abocado, toda la tostada de palta. ¿Te digo la cantidad de huevos por persona para un almuerzo? Sí. Son cuatro o cinco huevos. Y sí, claro. Cuatro o cinco huevos. Entonces, a uno le vamos a poner rodajita de tomate y a otro también. Voy acá. Ahí va. Y debe tener... Ahí va. ¿Está? Esto necesita, esta es la vegetariana. Ahí va. Palta. Sí, un poquito de oliva. ¡Mmm, qué rico! O, como, un abocado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Aguacate. Ah, aguacate. ¡Qué rico! ¿No? Sí. ¡Qué delicia! ¡Qué cucharra! Lopi, quedás a cargo, güey. ¿Qué pasó? No, me la voy a llevar, no, porque viste que acá yo me quiero mandar a hacer a mi mesada. ¡Qué rápido, ¿no? Que me van a comer mi tostadita. Mirá, falta. Sí. Qué rico, Lucho, ¿eh? Qué maravilla. Esto, desayuno, merienda, cena. El único producto que no saco de carta durante todo el día es este. Claro. Porque este le resolvés el laburo cualquiera. Total. Sí. Bueno, total. O sea, ¿están laburando? ¿Están laburando? Sale. ¿Están de oficina? Sale, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Sí. ¿Qué se va a caer? ¡Qué cosa rica! ¡Qué rico, Lucho! ¡Qué delicia! Ahí va. Muy bien. Y esto necesita pepper. Sí. Y unos cristalines de sal. Sí, esto necesita aceite de oliva. Y esto necesita para, para, este es para Gladys. Qué rico, Lucho. Un jamón crudo, un serrano, que tenemos producción espectacular. Que también le pongo aceite de oliva al serrano, yo. Por favor. No. Pero sabés que nos vamos así, ¿eh? ¿Qué tal es de sal? Nos vamos así. No hay chance, Lucho. No hay chance. Chicos, esto se aplaude. Esto se aplaude de pie. Se aplaude de pie. Luchito lo dio todo. Esperá, la foto, la foto, la foto. La foto, la foto. La foto. Por favor, te pido, la foto. Agarra el Cuyogla, te pido, por favor. ¿Dónde nos vamos ahora? Chicos, nos vamos a la... Mirá, nos vamos a ir a hacer empanada gallega. Vamos. Pero, eh... No, mirá. Claro, con un camión de caudales. Agarramos el mate. El mate. El mate. ¿Dónde?